Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite en el cual en el día de hoy como saben llegaron los nuevos desafíos legendarios de esta semana correspondiente y es que en esta ocasión te voy a enseñar a como completar el desafío de despliega un cubo de nanomáquinas alienígenas así que bueno el desafío no es tan difícil, es bastante sencillo la verdad así que en esta ocasión te voy a mostrar como completar este desafío lo antes posible pero antes que nada recuerden no se les olvide suscribirse, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos y también recuerden utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite que en serio me es de mucha pero mucha ayuda así que bueno vamos a ir a una partida para poder completar este desafío en esta ocasión para que puedan completar este desafío tienen que irse a una ubicación más grande esa va a ser mi recomendación ya que bueno en esta ocasión pues bueno esto mismo se encontraría en diferentes ubicaciones tenemos que primero estar encontrando el cubo pues obviamente aquí por alguna de todos los lugares que podemos estarlo obteniendo en esta ocasión este cubo casi siempre y en un poquito más de porcentaje lo vas a encontrar tirado aquí por el mapa así que bueno tienes que irlo buscando la verdad es que esto si te va a ser un poco tedioso el poderlo encontrar así que bueno yo voy a hacer un pequeño corte hasta que pueda encontrar uno de estos mismos y ya les pueda mostrar como completar el desafío literal es bastante complicado el poderlo encontrar ya llevo looteado toda esta lugar yo solito y no lo he podido encontrar por ejemplo acabo de encontrar ahora si uno aquí justamente tirado pero bueno ya por fin de verdad les digo yo creo que lo más complicado de este desafío es poderlo encontrar pero bueno las ubicaciones pues bueno en realidad no hay ubicaciones lo puedes encontrar por todos los lugares del mapa de Fortnite pero bueno en esta ocasión como nos pediría aquí en el desafío hay que desplegar un cubo de nanomáquinas alienígenas así que en esta ocasión pues simplemente lo que tenemos que hacer es aventarlo y ya así justamente cuando lo aventé yo ya tendríamos el desafío completado la verdad es que es bastante sencillito el poderlo completar y bueno ya simplemente así podremos ver que esta fase ya la terminaríamos completando si este video te fue de utilidad recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir este video con todos tus amigos nos vemos en la próxima, adiós chicos